Gracias. La familia y amigos ocupan la mayor parte de tu tiempo y tal vez no logras enterarte de todo lo que desde la universidad tenemos para ti. Por eso hemos preparado para ti talleres, seminarios, masterclass, charlas, encuentros con decanos y decanas, entre otras, para tratar temas de interés con personajes de alto nivel que te ayudarán a fortalecer el networking y actualizar conocimientos con la alta calidad que caracteriza a Icesi. Visita nuestra página web para conocer toda la agenda de actividades. Recuerda, Icesi siempre será tu Icesi. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este taller Návega con éxito, las turbulencias del mercado laboral. Durante una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. Este taller es presentado por la Oficina Relación con Grados de la Universidad Icesi. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Le damos la bienvenida a nuestras conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Marisabel Velasco, directora del CEDEP y Adriana Asorio, coordinadora de Talentos A1, Bolsas de Empleo y asesora de carrera del CEDEP. Marisabel, Adriana, bienvenidas. Los dejamos aquí súper conectadas con todos nuestros asistentes. Bueno, muchísimas gracias, Anastasia. Bueno, qué gusto estar con ustedes hoy compartiendo un tema que realmente nos apasiona, que es lo que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional, conversar con ustedes y compartir sobre todo lo que hemos ido aprendiendo durante los últimos tres años, porque ha sido muy significativo todos los cambios que en el mercado laboral hemos observado. Entonces, pues de verdad que es un gusto poder compartir, no solo compartir esa experiencia con ustedes, sino también animarlos a navegar esa incertidumbre del mercado laboral con mayor certeza. Lo que vamos a conversar hoy con ustedes está muy relacionado con cómo en medio de tanta incertidumbre, de tanto cambio, hay cosas que no cambian y hay cosas que no puede controlar. Entonces, pues ustedes seguramente algunos nos conocen. Desde el Centro de Desarrollo Profesional el foco lo tenemos puesto en empleabilidad, entendiendo como primer nivel de empleabilidad de facilitar los semestres de práctica. Luego tenemos diseñado el programa de talentos a uno, que está diseñado para recién graduados. Y luego la bolsa de empleo para egresados con más experiencia. Es desde aquí donde hemos aprendido lo que les vamos a compartir hoy. Adriana, ¿te quieres presentar? O empezamos, si te presentas y... Listo, mucho gusto. Es un placer para mí estar acá. Bueno, por acá Ana nos dice que está en Cali. Hola. Yo también estoy en Cali. No sé si nos quieren compartir desde dónde nos acompañan, desde qué ciudades, desde qué lugares de la ciudad. Por el chat. El chat va a estar abierto. Pueden usarlo en cualquier momento que deseen para preguntar, para comentarnos cosas. Entonces, se trata pues de que estemos cerquita y que el chat sea esa herramienta. Bueno, por acá Catalina nos dice que está desde Cali. Por acá también nos dicen, bueno, desde Cali. Santander de Quilichado, desde la Universidad Icesi. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos desde Palmira. De, por acá William nos dice, y desde Palmira, Valle. Perfecto. Bueno, mi nombre es Adriana Osorio. Más adelantico les contaremos un poquito más de nosotras. En este momento ejerzo el cargo de coordinadora del programa Talentos a Uno y Bolsa de Empleo. Y adicionalmente soy asesora de carrera en la Universidad Icesi. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todos por estar acá. Voy a poner la presentación, es la que nos va a seguir servir de guía, pues, en este espacio del día de hoy. Bueno, cuando conversamos con Adriana sobre la propuesta que teníamos, que queríamos hacerles a ustedes, pues, confirmamos que definitivamente el mundo fue otro después del COVID, ¿no es cierto? Uno de los cambios que más transformaciones ha tenido desde nuestra óptica, obviamente es lo que nos interesa, ha sido todo lo que ha tenido que ver con el mercado laboral. Entonces, ahí, y eso, ¿y por qué? Porque después de la virtualidad obligada que tuvimos después de COVID, la percepción del trabajo tanto para empleadores como para personas, para colaboradores, empezó a cambiar. Empezó a cambiar también inclusive la valoración de las prioridades. El tema de trabajo, de balance, de trabajo, familia, empezó a ser muy importante. Y eso hizo que las áreas de recursos humanos de las organizaciones empezaran a reconocer que todo el tema que tenía que ver con reclutamiento, con atracción, mantenimiento y desarrollo personal, había cambiado. Entonces, ese cambio poblacional hizo que, pues, que tuviéramos que cambiar también la forma de hacer las cosas. Al principio, nosotros mismas desde la universidad, pues, imagínense que yo tenía que ubicar como 300, 400 practicantes y se me cayeron 100, 100 cupos. Entonces, eso nos obligó a repensarnos las cosas y definitivamente quien ganó fue la virtualidad. Entonces, pues, gracias a eso tenemos esta posibilidad de hacerlo hoy. Hoy, ¿qué queremos compartir con ustedes? Tenemos tres, bueno, antes de contarles los objetivos, ¿qué les pedimos? Por favor, que tengan la mente abierta. Definitivamente una de las bondades de este momento es que nos invita a decir, ok, lo que es hoy, mañana puede no ser. Entonces, eso nos invita a abrir la mente, a tener una disponibilidad de aprendices, es decir, no pretender que no las sabemos todas. A veces, de pronto, lo que no sabíamos del pasado ya no nos sirve ahora. Los vamos a invitar a que estén presentes, a que participen y a que construyan en este espacio. Sabemos también que ustedes deben estar expuestos a muchos webinars porque todo el día recibimos invitaciones a diferentes webinars. ¿Cuál es la invitación que hacemos? Que ojalá este webinar no sea uno más en la lista de lo que han visto, sino que se atrevan a probar lo que decimos aquí y que se desafíen a poner en acción lo aprendido, ¿sí? Básicamente eso es lo que les pedimos. Y para ir entrando en calor, quisiéramos que nos contaran por el chat con qué estado de ánimo llegan hoy. Pueden darnos las respuestas en el chat. Lo leemos, la leemos. Por acá Catalina Roldán nos dice que muy alegre y positiva. Muy bien, Catalina, gracias. Carolina nos dice que entusiasmada. Se anima a contarnos cómo llega, cuál es el estado de ánimo el día de hoy. Ok, emocioname, alegre. Ok, qué bien. Bueno. Bueno, esta disponibilidad abrumada con todo esto, búsqueda, ok. Con expectativas, ok. Bueno, vamos a movernos desde lo que significa, desde reconocer qué es lo que nos puede abrumar, hasta reconocer también dónde puede estar lo interesante, lo alegre, lo divertido que puede tener el tema de la empleabilidad. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos tres objetivos que queremos lograr en este tiempo con ustedes. Primero, identificar características del mercado laboral actual, particularmente en cuanto a formas de trabajo y a competencias requeridas para ser un actor activo en este mercado. ¿Qué confirmamos nosotras? Que definitivamente, en la medida que tengamos información, tendremos más certezas en cómo movernos. Entonces, lo que vamos a compartir con ustedes hoy es esa información que tenemos y la queremos compartir, ampliarla y reforzarla. La última palabra, ustedes también nos pueden ayudar a enriquecer esa mirada que nosotros traemos. Entonces, les queremos proponer una ruta para navegar las turbulencias del mercado laboral. Definitivamente, imagínense que ustedes son capitanes de barco. ¿Cuál es la única, cuál es la herramienta que tiene un capitán de barco y está piloteando una nave muy grande y está en medio del mar con una turbulencia, con mucha tempestad? Pues lo único que tiene es el mapa, ¿no es cierto? La brújula. Entonces, lo que queremos entregarles a ustedes hoy es una ruta para navegar las turbulencias del mercado laboral. Y entre ellas vamos a ver cómo tener el plan de acción y pasar del conocimiento a la acción va a ser una herramienta diferenciadora. Esos son los objetivos que tenemos. Bueno, el contenido de la sesión de hoy es el siguiente. Entonces, primero vamos a ir con una información sobre las características del mercado laboral. Dentro de esa información los vamos a invitar a que hagan un menti para ir evaluando cómo se sienten ustedes frente a ese mercado laboral y qué creen ustedes que se necesita para estar en ese mercado. Conocer la ruta, que es lo que hablaba María Isabel. Bueno, cuáles son esos pasos o ese camino que me va a permitir acercarme cada vez más a esas posibilidades laborales. Una herramienta que se llama WUC que va a ayudarles a identificar las limitaciones que en este momento se pueden estar presentando en esa búsqueda de empleo y en ese lograr ese empleo que están esperando, que están soñando. Y por último, el penúltimo punto es el plan de acción. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Para dónde vamos? ¿Qué se requiere para poder tener ese camino un poco más claro? Y por último, el seguimiento personalizado. ¿Qué tan importante es que tengamos acompañamiento, que tengamos ciertas personas a nuestro lado para realizar ese estudio? Yo diría, Adriana, yo diría que allí empezamos a hacer una variante en lo que tradicionalmente conocemos y es que tenemos la creencia de que buscar trabajo es un ejercicio individual y lo que hemos aprendido, sobre todo los tres últimos años que hemos estado haciéndolo a un nivel de conciencia mucho mayor, reconocemos que el tener un acompañante que te haga más amable el recorrido, ayuda a cantidades. Por eso nos atrevemos también a poner la parte del seguimiento personalizado en esta propuesta de hoy. Sí, Adriana. Bueno, acá, como les decía, nos íbamos a presentar un poquito más, Marisabel, el espacio. Bueno, imagínense que yo cumplí la única suma de 36 años de directora del Centro de Desarrollo Profesional de NICESI. Ya estoy a puertas de ir cerrando esa aposta, pero me siento muy feliz de, sobre todo, de haber aprendido y apostado a la empleabilidad de tantos graduados de la universidad. Me certifiqué como coach. Tengo una credencial PSC con la Federación Internacional de Coaching. Luego me certifiqué con el liderazgo consciente con Fred Kaufman. Y hace tres años tuve una certificación en navegar estados de ánimo con una empresa americana que se llama Pluralistic. Y de verdad que créanme que eso es uno de los elementos que reconocemos cantidades, cómo afecta cualquier situación que tenemos. Entonces, pues, ponemos al servicio, pongo en este caso al servicio de ustedes, todo lo que hemos ido aprendiendo desde estas miradas como tan integrales, ¿no? Y cuéntanos de tu formación como coach, Adriana, y por qué crees que es importante para esta tarea. Súper importante. Bueno, yo soy asesora de carrera en este momento y coordinadora del programa Talentos A1 y Bolsa de Empleo, que acompaña a los recién graduados en este proceso de búsqueda de empleo. Entonces, desde que estoy ejerciendo este cargo y con todo mi recorrido como asesora de carrera, pues, tengo como todas las miradas en este proceso, desde los empleadores, las personas que están buscando ese empleo, también las entidades que apoyan esa búsqueda de empleo. Entonces, ahí se conjugan muchos elementos que son útiles en este camino, pues, en esta necesidad que vemos que existe en este dolor, que nos toca en algún momento de vida a todos. Yo me formé como coach ontológico con Leading Group, ahí en la Universidad de CECI. También estoy en proceso de certificación como coach de liderazgo consciente con Fred Kaufman. Y, bueno, hice una maestría en inteligencia emocional con la Universidad de Valencia en España. Entonces, también, como Marisabel, pongo al servicio de ustedes, pues, estos saberes. Y, pues, al final, si quieren, nuestros contactos para tener información adicional, para ampliar datos, con muchísimo gusto estamos a disfrutar. Bueno, y ya hemos hablado, Adrián y yo, mucho. Quisiéramos oírlos un poquito más a través del chat, por supuesto. ¿Qué creen ustedes que se requiere para navegar con éxito el mercado laboral? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Aquí lo leemos. Persistencia. Muy bien, Juliana. Definitivamente es súper importante este recurso. Buen networking. De acuerdo, totalmente. No desanimarse. Ajá. Mira, mira, que ahí es donde los estados de ánimo juegan un papel fundamental. Resiliencia. Entender que se está... Con ello, que es parte de lo que les vamos a contar más adelante. Ay, yo siento que el paradigma no lo alcancé a leer. Yo siento que el paradigma del título... Espérate. También, se me fue el título de universitario. Bueno. Recoger el aprendizaje activo es el skill del futuro. Ok. Súper incensistas. Qué bien. Vamos. Completemos. Ese actitud. Ese actitud al 100%. Genial. Bueno, muchas gracias por compartirnos sus opiniones. Y ahora, les paso a... Perdón, voy a dejar de compartir pantalla aquí. Y les pedimos que... Ingresen al Menti que les voy a compartir para que nos den su opinión con dos preguntitas, que es... La primera es conocer las personas que publican sus ofertas laborales. Y la segunda es que tanto conocen las experiencias solicitadas hoy en día por los empleadores. Entonces, ya les voy a compartir el Menti para que tengan la oportunidad de ir... Segundito, aunque aquí ya esto es en mi... Segundo. Segundito. Por acá. Que se me hizo mi Menti. No me perdió el Menti. Lo iba a pasar a Anastasia y no lo alcancé a pasar. Bueno, también por el chat nos pueden ir contando ustedes qué opinan de... De esas formas de... Si conocen cómo las empresas en estos momentos están publicando sus ofertas laborales. Si tienen idea de cómo lo están haciendo. Mientras yo puedo compartir el Menti. He visto muchas en LinkedIn, sí. Efectivamente, LinkedIn es una muy buena vitrina. O por acá. Ya me apareció por fin. Bueno. Entonces, además, Andrea, que lee LinkedIn, vamos a ver, y el empleo, muy bien. Grupos de trabajo por Telegram y WhatsApp. Sí. Estamos de acuerdo con ustedes. El papel de los portales es súper importante. ¿Qué hacemos? Listo. Ya acabo. Pero si no, que se lo pongo en pantalla completa y se me enloquece. Bueno. Me va a tocar así chiquitito. Listo. Lo voy a compartir pequeño. Ahí está el código QR para que puedan escanearlo. Entonces, la idea es que escaneen este código QR y puedan hacer la votación de... ¿Qué tanto? De uno a cinco. Ustedes conocen cómo las empresas publican las ofertas laborales. Adriana, si puedes copiar el link en el chat. Porque pronto hay personas que están desde el celular, entonces, para que puedan ingresar. Ya ahí. Listo. Ya ahí lo mandé. Gracias. Por acá ya vamos teniendo respuestas. Para acá, William nos dice que para cargos medios y altos lo hacen a través de empresas para casa talentos y de las mismas universidades por la calidad de sus profesionales. Muchas gracias a los que están respondiendo. Hasta ahora tenemos dos personas que han dicho que están en nivel uno de saber cómo las empresas publican las ofertas. Una persona ha respondido pues que está en el nivel dos. Siete personas han respondido que están en el nivel tres. Cuatro, seis personas han respondido que están en una escala de uno a cinco en cuatro. Y una persona está en cinco. Listo. Muchas gracias. Vamos a avanzar con la otra. ¿Qué tanto conoces las competencias solicitadas hoy en día por los empleadores? También en una escala de uno a cinco. ¿Qué tanto conocen esas competencias que se solicitan? Muy bien. Gracias. 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 Bueno, esta segunda no la han podido contestar. ¿Ya que vuelves a mandar la dirección, Adriana? Ya no pasé. Ok. Parece que les... Sí. No sé por aquí, pero ya la pasé. No sé qué pasa. Bueno, si no. Nos pueden por el chat también. Por el chat pueden poner 1, 2, 3, 4, 5. Queríamos pues ver los resultados acá, pero... Ah, ya. Ya. Ah, no. No, esa es de la primera pregunta. Ah. Bueno. Cuando uno... Es que dice que... Ah. No, es la primera. Entonces, pues para... Cuando uno habla de... Cuando uno habla de incertidumbre y de turbulencias, la incertidumbre y las turbulencias aparecen. Esta presentación la hemos preparado muchas veces y justo ahora nos falló. Perfecto. En embargo, pues... Nos los podemos... Nos pueden contestar... Por el chat. Sí, por acá nos está diciendo Isabel que estaría en un 3 en la segunda pregunta. Es que tanto conoce las competencias que están exigiendo en el mercado laboral. 3, 3, 3. Bueno, casi todos están en 3. Perfecto. 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 A raíz, no es que supiera pues qué resultado iba a salir de esta interacción, de este Menti, pero sabemos que es uno de los talones de Aquiles de todo el proceso de búsqueda de empleo y por eso queremos compartirles a ustedes, bueno, cuáles son las características que tiene este mercado laboral, cómo se está moviendo, cuáles son las exigencias y pues cómo nos podemos también adaptar en este camino para poder ser visibles y ser partícipes activos de ese mercado. Bueno, y una de las características que nos encanta confirmar que ustedes están tan activos es que definitivamente conocer los portales de empleo es una característica muy importante, es un medio muy importante. cuando nosotros observamos la cantidad de ofertas que aparecen en la bolsa de empleo, aprovecho para contestarle a Camilo, Camilo, nosotros el CDEB tiene la alianza con el empleo.com y ustedes no nos van a creer este dato. semanalmente nosotros podemos recibir más o menos 500 ofertas de trabajo y tratamos de visibilizarlas, pero no la acabamos de hacer muy bien y que hemos encontrado que el mercado laboral sigue teniendo claridad en cuáles son las ofertas y podríamos decir que hay trabajo en Colombia y no solamente para nivel básico personas que apenas se estén empezando. Hay trabajo en todos los niveles. ¿Qué reconocemos que sucede particularmente en Cali, por ejemplo? Pues que Cali no es la ciudad más empleadora del país, la ciudad más empleadora es Bogotá. ¿Qué encontramos nosotros cuando le hacemos las ofertas a las personas que se acercan a nosotros pues buscando apoyo, buscando orientación? Pues que la mayoría no se quiere movilizar. Obviamente, tienen, pues asomemos que tienen muchas razones, pero entonces imaginen, miren que una de las turbulencias del mercado laboral es que empieza a haber asimetría entre lo que las organizaciones están ofreciendo y lo que los aplicantes están buscando. Entonces, pues eso ha hecho que nosotros empezamos a reconocer que si bien están los buscadores, si ustedes han hablado muy bien de ellos, de LinkedIn, de Instagram, inclusive que también ha empezado a tener una participación muy interesante como apoyo para búsqueda de trabajo, encontramos que hay otros elementos que quedan faltando en la fórmula. Entonces, tenemos eso por un lado, ¿no? Hay una asimetría entre las ofertas de las organizaciones y lo que las personas están buscando. Ahí hay un hueco que es el que, donde está la oportunidad de buscar las opciones. ¿Qué hemos encontrado cuando hablamos con las organizaciones? Definitivamente, por supuesto que las competencias profesionalizantes siguen siendo, pues, muy valoradas. De hecho, las organizaciones buscan el talento y CECI porque reconocen las características y la buena formación que tiene la universidad. Y entonces, además de esa formación profesionalizante, también empiezan a hacer énfasis en unas habilidades blandas que se han vuelto demasiado importantes, sobre todo en estas épocas de cambio, como, por ejemplo, la adaptabilidad, la creatividad y la innovación. El fuste personal, es decir, la fortaleza personal que se tiene, la facilidad para motivar a otros, es decir, un liderazgo mucho más inspiracional que transaccional. Entonces, definitivamente, ahí a veces, a veces, no, no estamos, todavía no estamos pasando de la positiva, ¿no es cierto, Adriana? No, Marisabel. Ok, es que alguien nos estaba pidiendo diapositivas. Entonces, entonces, sí es importante que cada uno de ustedes, vamos a verlo en la ruta que proponemos, empiece a reconocer que en este tema de búsqueda de trabajo, de posibilidades de desarrollo profesional, si bien es importante saber qué es lo que yo quiero hacer, tal vez la primera pregunta, y podemos seguir entrando ahí, pasando a nuestra ruta. Esta ruta, parte de, la primera recomendación que nosotros hacemos, es nunca perder de vista lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, siempre será presente la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque siempre somos personas nuevas, y siempre estamos recreándonos, y siempre estamos reinventándonos. Y si no lo estamos haciendo, pues es importante saber que lo tenemos que hacer, sobre todo una disposición importante en esta parte del autoconocimiento, más allá del propósito de vida, es reconocer que nos podemos mirar con curiosidad y con serenidad al mismo tiempo. con curiosidad por decir, ¿qué es lo que se está moviendo dentro de mí? ¿Cuáles son las motivaciones que tengo ahora? ¿Qué es lo que definitivamente me encanta hacer? y ¿qué es lo que definitivamente estoy clara en decir que nunca aceptaría eso? ¿Sí? Entonces, en la medida que vaya teniendo yo un mayor contacto, una mayor conexión con mi mundo interior, en esa medida voy a tener, voy a poder tener más serenidad para salir a ese mercado incierto, ¿no es cierto? Y entonces, pues los objetivos se vuelven demasiado importantes. Saber qué es lo que quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero, cuáles son los beneficios, eso es demasiado importante. Y bueno, Adriana, háblanos un poquito de eso de definir la oferta, qué es y qué tiene que ver con este tema de la rota, para navegar la incertidumbre en este mercado laboral. Es importante que me he dado cuenta en este proceso de acompañar, de ser mentora de personas en Buscando Empleo, en su primer empleo después de la práctica empresarial. Y es que no hay claridad en la oferta que son, todos somos una oferta para hacerle al mundo, todos tenemos una marca personal, y si no hay claridad en esa marca personal, en estos valores, en estas capacidades, habilidades, talentos, en lo que nos hace diferente de los demás, pues nos vamos a quedar pegados en ese avanzar, incluso para construir la hoja de vida. Cuando vamos a construir la hoja de vida, en la primera partecita del perfil, pues tenemos que impactar, tenemos que decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué las empresas nos quieren contratar? ¿O nos deben contratar? Este es como el deseo que siempre me manifiestan, quiero que me contraten, entonces desde allí, pues, ¿cómo estoy poniendo sobre la mesa, o al servicio de la empresa, y de las demás personas, ese ser humano que soy? ¿Qué claridad tengo en lo que María Isabel decía, en mi propósito, en quién quiero ser, a dónde quiero llegar, qué tanto valor le puedo generar, o le puedo agregar a las organizaciones, y desde allí, pues, tener claridad en esa oferta, en la marca personal, en cómo me voy a vender, porque todo el tiempo nos estamos vendiendo, en muchos espacios, incluso cuando conocemos a alguien, al momento de presentarnos, nos estamos vendiendo de alguna forma, entonces el tener clara, esa forma en la que vamos a llegarles a los otros, en las que vamos a presentarnos, a las organizaciones, es de vital importancia, entonces, el aclarar esa marca, y hacer todo lo posible, para ser visibles, a través de redes sociales, de LinkedIn, de Instagram, de Facebook, de la red que prefieran, pues, es un paso primordial, en este proceso de, de buscar empleo, o de cambiar incluso empleo, muchas personas, llevamos muchísimo tiempo, en una empresa, y llega un momento de la vida, que por lo regular, pasa entre los 35, 40 años, en los que decimos, bueno, yo quiero seguir el resto de mi vida, trabajando en esta organización, quiero hacer algo diferente, entonces, ahí, me presenten todas las alarmas, todos los bombillitos, cómo me presento, cómo me vendo, cómo me ven los demás, y, otro punto muy importante, o otra estación, en este camino, en esta ruta, que estamos proponiendo, son las redes de contactos, siempre vamos a necesitar, de otros, para que nos acompañen, en esa búsqueda, de oportunidades, ya sea, y es algo que yo, les inculco, les fomento, les digo, conéctese, con los compañeros, del colegio, de la universidad, de los deportes, que han practicado, de cualquier, conferencia, curso, donde hayan ido, ¿por qué? porque la mayoría, de los empleos, en Colombia, hay unas estadísticas, del DANE, que dice, que entre el 65, y el 70% de los empleos, se consiguen, a través de las redes, de contactos, entonces, aquí, alguien mencionaba, en el chat, que el networking, era muy importante, en los procesos, de buscar empleo, y es completamente cierto, o sea, hay estudios, no solamente del DANE, a nivel internacional, en todas partes, le dicen a uno, los contactos, el amigo, o el amigo de mi amigo, o el conocido, me va a brindar, esa oportunidad, y no solamente ofrecerme, o darme la vacante, no, me va a dar información, me va a dar datos, que me son muy, muy importantes, en este proceso, entonces, desde allí, lo hemos vivido, todo este tiempo, pues, acompañando a los estudiantes, y los graduados, que no es, no es solamente, tener información, porque información, hay muchísimo, en redes sociales, encuentran podcast, encuentran artículos, encuentran libros, donde nos dicen, bueno, cómo encontrar trabajo, y listo, todos esos, esos son como piecitas, de un rompecabezas, entonces, lo que hemos encontrado, nosotras, en este trabajo, con Marisabel, es que, hay que, coger esas piecitas, y empezarlas a acomodar, para que el proceso, fluya de una forma, eficiente, que tome un tiempo, mucho, pues, mucho, mucho más, muy diferente, al que nos podría costar, si no tenemos, una guía, una ruta, una organización, en este proceso, ¿sí? Entonces, por eso, el día de hoy, nosotros traemos, una herramienta, que se llama, es una herramienta, que puede ayudar, a identificar, dentro de ese proceso, de búsqueda de empleo, de cambio de empleo, cuáles son, esos obstáculos, que nos están alejando, de ese sueño, y cuál, cuál es ese sueño, pues, tener una posición, en términos de empleo, diferente, a la que pueden estar viviendo, muchas personas, en este espacio. Adriana, antes, antes de presentar, la herramienta, quiero, quiero, pues, traer, como a colación, también, frases, que oímos, de muchos graduados, que nos dicen, mire, yo ya hice todo lo que ustedes me dijeron, yo ya tengo mi hoja de vida revisada, requete revisada, yo ya hice mi pitch, yo ya, tengo claridad, de cuál es mi oferta, yo ya estoy, yo ya hice todo, ya hice la maestría que me faltaba, ya hice las certificaciones digitales, para asegurar competencias digitales, todo lo tengo, pero, no pasa nada, esas son las quejas, y los dolores de las personas, que se acercan, que quieren, un trabajo, y las organizaciones, por otro lado, nos dicen, miren, lo he publicado, he ido a la universidad, he hablado con los amigos, y no lo encuentro, entonces, ahí fue cuando con Adriana dijimos, hola, pongamos el foco, en, si Camilo, vamos a ver si, si con ese ejercicio, vamos avanzando un poquito más, en, como, como en esa situación, porque, porque sí, porque también hay, hay movimientos que hay que hacer, entonces, creemos que, que este movimiento, es un movimiento interesante, porque, nos hace caer en cuenta, de cuáles son los obstáculos, que estamos teniendo, ¿sí? y entender, que no me voy a quedar, en el obstáculo, ¿sí? sino que voy a entender, qué es lo que voy a hacer con él, entonces, hacemos el énfasis, en los obstáculos, porque es una pieza, que, antes nunca habíamos tocado, pero, cuando lo empezamos a hacer, empezamos a entender, que la forma, de moverse, las personas, comenzó a ser diferente, y los resultados, por supuesto, siguieron siendo diferentes, entonces, cuéntanos Adriana, qué es WOP, cómo funciona, esta herramienta, ya les voy a poner un videito, que amplía, yo les voy a contar, y es una, es una estrategia mental, basada en la ciencia, esto es algo que está, estudiado, y, con esta estrategia, lo que la gente puede, recurre a ella, para, descubrir, y cumplir sus deseos, ¿sí? para establecer, también esas, preferencias, que tiene, frente a determinado tema, y cambiar, los hábitos, o sea, eso es como, muy completo, recorrido, porque te ayuda, a nivel mental, identificar cosas, pero también te invita, a pasar a la acción, entonces, este método, fue creado, por una académica, y psicóloga, alemana, que se llama, Oettingen, no lo sé pronunciar, bueno, su alemana, Adriana, y bueno, y estaba basado, en 20 años, de investigación, en la ciencia, de la motivación, ¿sí? entonces, lo que presenta, es una idea, pues, que permite, que los obstáculos, que creemos, que no nos van a permitir, cumplir nuestros sueños, termina siendo, los aliados, termina siendo, lo que, lo que nos va a ayudar, a convertir esos sueños, en realidad, obviamente, pues, hay que acompañarlo, de la acción, ¿no? porque no solamente, tengo un deseo, tengo un obstáculo, y ya, ahí me di cuenta, y no hago nada más, no, el darse cuenta, es muy importante, pero lo que necesitamos, es acción, entonces, lo que presenta, el modelo, es eso, nos lleva, desde el deseo, al obstáculo, a las oportunidades, que tenemos, y por último, terminamos, el plan, que vamos a hacer, con esto, que encontramos, entonces, perdón, voy a validar, sí, para que no, no vayan a tener inconvenientes, para compartir el video, que está el sonido listo, ok, entonces, les voy a compartir, un videito, sobre qué es, nos vemos, We're often told to think positive and rid ourselves of harmful negative self-talk. However, research has shown that positive thinking doesn't work nearly as well as we're told. The more students positively envision themselves getting a job, the fewer job offers they received. The more college students envision successfully starting a romantic relationship, the less likely they got together with their crushee. The more hip replacement surgery patients imagine themselves having a smooth recovery, the less they were able to move their new joint. And the more positive overweight people's fantasies about their success in losing weight was, the fewer pounds they lost. Over 20 years, our research has revealed that just dreaming about a positive future saps energy needed to reach the positive future, predicts low physical and mental health, and predicts diminished well-being and poor personal development. But we can perform better if we combine find the pleasurable task of envisioning the desired future with additional steps, acknowledging the obstacles we need to surmount, and planning exactly how we will overcome these obstacles. As an approach to behavior modification, this conscious four-step procedure, specifying a wish, specifying and imagining the best outcome, specifying and imagining the obstacles within ourselves, and forming a plan strengthens mental associations in our minds without our awareness, predicting measurable increases in energy, and in turn, better performance. We call this method WHOOP. To test WHOOP, we gave a group of high school students preparing to take an important standardized test, a short exercise incorporating WHOOP, while a second group received a placebo. Students exposed to WHOOP completed over 60% more practice questions than participants in the control group. In another study, we gave one group of middle-aged women information about the benefits of a healthy diet, and another group with the same information, plus WHOOP. For a period of up to two years, the women who were taught WHOOP ate more fruits and vegetables than those in the information-only group. Other intervention studies have shown that people who use this method are losing weight, getting better grades, become successful negotiators, and improve their relationships. The magic of WHOOP is that by automating cognition, emotion, and behavior, it triggers people to become motivationally intelligent. It is low-cost, easy to use, and can be applied to different life domains and across demographics. By learning and applying WHOOP, you will come away more motivated and skilled than ever to make clear decisions, take action, connect with others, and engage with the world. All from a simple but awakening question. What is it that holds you back from fulfilling your wish? For more information, visit WHOOPmylife.org. Well, muchas gracias Anastasia por ayudarnos con lo que le voy a pedir a continuación y es que vamos a hacer, ustedes van a hacer, le vamos a mandar por chat una plantillita para que realicen el ejercicio de WHOOP. La idea es que ahí están las preguntas en la plantilla y poco a poco vayan contestando esas preguntas y al final logren leer esa declaración donde está incluido el obstáculo y también la solución, ese plan de acción que ustedes van a desarrollar. Son cuatro pasos, siempre este WHOOP funciona de la misma manera y lo primero es que hay que elegir un deseo que suponga un reto pues que sea factible, también no vamos a poner algo que no vamos a poder alcanzar, luego definir e imaginarse el mejor resultado que es lo que yo espero que pase, después definir e imaginar pues cuál es el principal obstáculo para que yo alcance ese sueño, ese deseo y finalmente hacer un plan para que ese obstáculo pues sea superado, ¿sí? Entonces Anastasia, porfa, nos ayudas pasando la plantillita para que se tomen cinco minuticos realizando el ejercicio. Por favor, gracias. Listo, profe, ya están en chat. Entonces, cinco minuticos para que se tomen el tiempo de realizar este WHOOP. una recomendación es que lo descarguen porque como lo estamos compartiendo en línea para que no trabajen encima del que enviamos sino que lo descarguen, por favor. Deben descargarlo para que la copia la puedan editar y la puedan utilizar. Para que tengan, les voy a compartir una musiquita mientras van haciendo el ejercicio los cinco minuticos. si hay preguntas, nos las hacen saber por el chat también. Bien. Gracias. 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 Entonces con sonido. Gracias. 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 Bueno. Listo. Esperamos que hayan podido culminar el ejercicio. Lo que les quede faltando, pues ahí los invitamos a que lo terminen, lo revisen, se tomen el tiempo de pensar en cada una de las situaciones, de pensar en ese sueño que tienen. Después también en evaluar esas oportunidades que tienen y pensar en esos obstáculos internos que todos tenemos al momento de hacer realidad un sueño. Y por último, pues pasen a ese plan, que es eso que necesitan para poder avanzar en la consecución de ese sueño. Listo. Bueno, continuamos por acá. Ya el tiempo nos está. Adriana, qué rico que alguien, dos o tres personas nos quisieran compartir cómo les fue haciendo el ejercicio. ¿Qué obstáculos se encontraron? Si llegaron de pronto hasta ese plan de acción, ese último punto pues que los acerca un poco más ese sueño. O nos pueden poner de uno a cinco qué tan útil resultó el trabajar esta herramienta. Por el chat nos pueden escribir. El que nos compartan los obstáculos es lo que nos permite poderles dar luces allí de cómo continuar navegando esa, pues esta incertidumbre que cada día aparece en todos los contextos. Obstáculo de experiencia laboral, inversión, incertidumbre de salud. Cuando hablas de incertidumbre de salud, ¿a qué te refieres? No sé si nos puedes ampliar un poquito más esa respuesta. No entender en qué se falló durante los procesos de selección. Soy paciente de una enfermedad huérfana. Rafael, mira que hoy en día las organizaciones empiezan a ser muy conscientes de lo que significa incluir en sus organizaciones personas con estas características de las que tú haces referencia. A veces, ¿qué pasa? Que las personas no dicen qué es lo que están viviendo. Por ejemplo, te hablo el caso de las enfermedades mentales. Síndrome de ansiedad, depresión. Bueno, entonces, a veces las personas no lo dicen por miedo a que quizá por esa condición no lo vayan a tener en cuenta. Sin embargo, lo que hemos observado es que cuando intencionalmente, por eso nosotros decimos que el tema de buscar trabajo no es un trabajo solitario, sino que tiene que hacerse en red y que debe ser acompañado. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe de las condiciones de una persona, entiende cómo presentar la persona a esa organización. Te cuento situaciones nuestras vinculando personas con niveles de autismo, que uno hace muy poquitos años. Si tú me lo hubieras preguntado a mí hace cinco años, yo te hubiera dicho, no, pues es que una persona con diagnóstico de autismo pues no puede atender el manejo de instrucciones, si no puede relacionarse. Y es falso. Es falso. ¿Qué empezamos a hacer? Hacer aproximaciones directas con organizaciones que tuvieran esa sensibilidad y pudieran hacer los ajustes del caso. Hoy en día, uno de los indicadores de productividad y eficiencia en las organizaciones tiene que ver con inclusión. Y en inclusión hay muchísimas, muchísimas características. Lo importante es entender a dónde quiere ir uno, entender cuál es la oferta, desde inclusive esa enfermedad huérfana de la que tú hablas, entender cuál es tu oferta. Y entender que pronto es empezar como a armar lo que Adriana les decía. es importante definir qué es lo que uno quiere y dar el paso. Ayer, por ejemplo, tuvimos una capacitación para trabajar en inclusión de personas con discapacidad auditiva. Entonces, yo de verdad que me sorprendo con la cantidad de propuestas que hay para lograr integrarse a las organizaciones. Se está hablando de las organizaciones del triple impacto. Impacto en lo ambiental, en lo personal y en lo social. Y en lo económico, por supuesto. Entonces, lo que hace un tiempo se entendía como que eran cosas que había que meterlas por debajo de la mesa y que ojalá no se diera, no sé, nadie se vaya a dar cuenta que yo tengo eso. Hoy en día es completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando ya la organización entiende el diagnóstico de una persona, si tiene posibilidades, empieza a hacer los ajustes o en el plan de trabajo. La virtualidad ha sido una salida muy interesante porque, pues, de pronto las personas no tienen que estar todo el tiempo en la organización, no tienen que... Bueno, hay muchas... Las conversaciones de inclusión están muy en la orden del día en todas las áreas de gestión humana de las organizaciones. Otro obstáculo de lo que alcancé a leer un poco es cuando ustedes dicen que aplicaron y no supieron qué errores cometieron en los procesos de selección y entonces como que no saben si el problema está en la hoja de vidas, si el problema está en el pitch, si dónde está. Nuevamente, ¿por qué insistimos en la parte del acompañamiento? Porque es que, generalmente, ¿se acuerdan que les dije que en el sistema del mercado laboral había dos variables? La de las ofertas, que era muy alta, la de las personas buscando trabajo, que también era muy alta. Pero que estos dos mundos difícilmente se encuentran. Entonces, cuando las personas que acompañan estos procesos pueden tener contacto con las organizaciones para de alguna manera recibir alguna retroalimentación para poderla devolver. Este es un tema que es muy delicado y que se requiere mucha confianza con las organizaciones. ¿Por qué? Porque por ley, dar una observación negativa de alguien puede exponer a la organización a un tema de discriminación laboral. Entonces, miren que todo esto es súper delicado y por eso es tan importante poder tener, pues, toda la... Pues, entre más seguridad haya, pues, mejor. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¡Ay! ¡Ay, cuándo! Entonces, se nos fue volando este espacio. No sé, Anastasia, si Carolina, si sea posible que, como falta un tema de un plan de acción y como mostrarles esa herramienta que les puede ser útil para planear cómo va a ser su proceso de empleabilidad, nos puedan... Podamos dar nuestros correos y nos escriban ahí las personas que estén interesadas en que le compartamos ese documentico. Claro que sí, profe. Nosotros, de hecho, posterior a esto, les enviamos la grabación de este taller. También les enviamos las diapositivas si ustedes nos las comparten. Y les enviamos también una pequeña encuesta. Entonces, pues, podemos consolidar un correo y enviarles a todos los asistentes. Claro que sí. También no alcanzamos, pues, como a hablar un poquito de ese tema, del plan de acción, pero, pues, podemos compartirles esa información. Claro que sí. ¿Alguna no alcanza a comentar algo por el chat? Sí, claro, pues, para cerrar el tema, claro que sí. Ah, bueno. Pues, básicamente, lo que tendría yo para decir es que buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo que demanda dedicación, compromiso, entrega. Ah, bueno, acá Rodrigo nos está preguntando dónde pueden encontrar asesores de empleabilidad. Yo les acabo de copiar el link de la Bolsa de Empleo de la Universidad de CECI para que las personas que deseen, pues, buscar oportunidades, ahí también pueden ingresar. Ahí está, pues, el instructivo y la ruta, pues, para que puedan vincularse a la voz. Y sí, sí se pueden, sí estamos atentas a ECEP para las personas que lo necesiten. Rodrigo, creo que tú estás interesado en eso. Sí, por acá también, y Rafael Chamorro también está comentando eso. Y bueno, por acá Claudia también nos dice, Claudia Chavarro, que muy útil el book. Con mucho gusto. Ah, qué bien. Listo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar, por acompañarnos en este espacio. esperamos haber entregado elementos que les permitan a ustedes hoy tener un pasito más de certeza en este tema de navegar en este convulsionado mercado laboral de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Anastasia y Carolina. Y bueno, a todos ustedes, gracias por permanecer, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María y Jabel y Adriana por acompañarnos hoy en esta jornada. Gracias a todos por asistir y les recomendamos seguir con todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, nos encuentran como graduados y CESI y también pueden seguir conectados con el CEDEP, también los encuentran como y CESI CEDEP en las redes sociales. Y les vamos a compartir más adelante, entonces toda la información consolidad. Muchas gracias. Gracias.